¿Cómo sientes el hecho de que Pedro Galicia va a ser el titular? Ni en mi equipo me siento titular, hay que entrenar igual, así que como te digo, la competencia está dura, así que a darle nomás. Siempre se ven a los delanteros de equipos rivales, así que ahora se va a tener más duro con los delanteros que se van a venir y uno tiene que estar atento. Sí, yo feliz, feliz, si me toca estar en el equipo, yo feliz de enfrentar a unos grandes delanteros como ellos. ¡Gracias!